Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro día por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en Last Day on Earth que como pueden ver, me he puesto nerviosa, en una hora y 28 minutos viene la oleada, ¿vale? Exactamente no recuerdo muy bien, ¿no? ¿Qué teníamos? Vale, pues lo justo y necesario Así que yo me iría a... ¿Aquí qué había? Ah, aquí no había nada, estaban aquellos raritos Al gusto de pino Vale, tenemos que recolectar material Yo miré aquí Sí, vamos a recolectar material, aunque esto yo a partir de ahora lo voy a hacer fuera de cámara, ¿vale? Porque sé que es un poco pesado, la verdad, y tampoco quiero estar aburriendo todo el puto día recolectando material, no Porque nuestra intención como Monkey D. Cloud es irnos a el Bunker Alpha C Vamos a irnos a ver qué tal, cómo se onda a nosotros Porque sí, porque yo me veo poderosa como para ir y que no me reviente Si quieren saber lo que pasa, antes de verlo en el nuestro, váyanse al canal de Monkey D. Cloud a ver lo que le ha pasado a él Y... Y vamos a ver... Vamos a pasar de esas caquitas Vamos a coger madera Porque necesitamos mucha madera, gente Pero muchísima, ¿eh? Y podemos pillar también, ya que estamos ¿Que no viene mejor el loot? Pues claro Pero la madera no vean lo falta que nos hace Ay, mira, aquí hay más Aquí hay más madera Vamos a intentar quitar todo Porque necesitamos caja, necesitamos un montón de cosas, gente Esta sí también Toma ya, hemos subido de nivel Y así le da, sería la hostia Vale, recibes un 5% más de experiencia Ojo, está bien eso Puedes soportar el frío más fácilmente O tienes un 4% de... Este Es que ni me lo pienso Vale Tenemos nuevos... Nuevos, no Nueve... ¡Joder! Toma y por Dios, aprenda a hablar Nuevas cositas que aprender Eso mola mucho Aquí tenemos madera Todo lo que sea madera hay que cogerlo, gente Que nos sobre madera ¡Ah, ah! Viene alguien ¡Guau! El sigilo es... Muy importante Muy importante El sigilo 20 millones de zombies Muy importante Vamos a telar este árbol también ¿Vale? Es que tenemos que coger tantas cosas, gente ¡Ay! No quiere coger las vallas Pero vale Gracias Claro, es que quiero hacer muchas cajas Quiero hacer también armas Para las armas necesitamos obviamente Material Como la madera Entonces ya lo he dicho Que esto lo voy a empezar a hacer Pues detrás de cámaras Porque sé que es muy tedioso En principio Vamos a intentar Coger bastante Para ir a casa Hacer las cosas E irnos ya a algún sitio No sé Al motel O a la gasolinera Ya veremos a ver exactamente Dónde vamos ¡Ah! Mira Es un lobo ¿Qué es un lobo? Bien de gente Madre mía Vale Este nos interesa Ahora sí Más que nunca Coger esto Vamos a ver Que podemos sacar de aquí Nunca he tirado este Ahora toma ya ¡Me cago en la madre! Te trajo Vamos a crearla Menos mal que estamos aquí Ya preparados No era lo mismo Gente Bueno no pasa nada Yo dije que iba A por toda la madera Que pudiera conseguir Y eso estoy haciendo Yo pensaba que ese Sería distinto Pero ya veo que no Que es lo mismo Así que La verdad que estamos A lo pronto Bastante madera 15 y 20 Teniendo en cuenta Todo lo que nos hace falta Pues Poco me parece No sé qué diferencia hay Entre un y otro Por lo que está pelado Y el otro no Vale Yo creo que aquí Ya no encontraremos Nada más Sino zombies Y para estar Malgastando el arma Con ustedes Me voy Tengo lo que necesitaba Me voy para casa Bueno Para casa Sí, sí Porque necesitamos Hacer las cajas Es que no sé No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a ver Qué nos dice esto Dicen que los sobrevivientes Encontraron un mortero Hace poco Y ahora están disparando A los zombies Desde su camioneta Tenemos que averiguar Qué tramo Esta mina Fue un refugio Para la gente Que intentaba sobrevivir Merece la pena Ver si puede haber algo Y los rastros De la gran espata Es que A mí me apetece Muchísimo Ir aquí No sé A ustedes 24 Vamos a ver Qué podemos hacernos Dicen que El felpudo Estaba bien No lo sé Hoy que sí Esto me interesa Bastante Pero bastante Hacerlo Esto que son Los pinchos Las trampas Para los zombies Está muy bien También Mesa de costura ¡Hala! Que podemos hacer Nuestra ropa Gente Hombre, claro Y un vehículo Todoterreno Ah, pero el garaje También lo quería Ay, puedo, puedo Puedo hablar de dos cosas Vale Vehículo todoterreno También hay que crear Un vehículo todoterreno Para llegar a sitios alejados El garaje Porque creo que Tenemos que tener Un garaje Para tener la moto Creo No me haga mucho caso Y vale ¿Qué nos queda? Pues bueno Pues Yo me Aprendería A hacer la camisa Ah, pero nos va a faltar Una camisa Fuerte Es un terío Vale, no Perdón Vamos a aprender A hacer la camisa Vale, perfecto No podemos hacerle Ningún arma Lo que quería mirar Joder Era No tengo hueco Para nada O sea que tengo que Volver a casa Sí o sí Claro Es que ir a la gasolinera Nos cuesta 24 Ir a casa Nos cuesta X Vamos a ver Cuánto nos cuesta ir a casa Nos cuesta 15 Y 24 para ir allá Y luego para volver Venga Vamos a ir A casa Sí Vamos a dejar las cosas No nos vamos a arriesgar Como siempre Que siempre nos tenemos Arriesgando Y lo perdemos todo Y luego lloramos No Primero vamos a dejar las cosas A poco que hayamos Conseguido mucho Vale, lo que pasa Es que no tenemos espacio Y yo no me estoy tirando Comida ni piel Porque soy tonta Y no he hecho las cosas bien Vale Así que venga Que tenemos todo el tiempo Del mundo Para ir a la gasolinera Que es nuestro propósito De hoy De leñadora A Saqueadora Vamos Vamos a beber agua Que al parecer Tiene cera chica Tiene hambre también Vale A ver A ver A ver A ver Aquí Vamos a ver Es que claro Aquí no tengo nada Para dejar No Aquí tampoco Bueno Aquí puedo dejar esto Pasa que me lo quiero llevar Encima por si acaso Sí Pues que De llevarme todo A la madera Me parece una burrada Que no veas Y después Aquí Es que tengo fatal Todo Bueno Vamos a dejar esto Aquí Las semillas Las ponemos ahora Vamos aquí Vamos a dejar Haciendo la carne Aquí Esto Recuerden La zanahoria Y plantamos esto Vamos a llevar Nos el agua También Ahí Donde dejo La madera Buena pregunta A ver Que armas Tenemos Vale Es que Hemos tenido Que dejar Esto Aquí También Ahora que lo pienso Voy a llevarme Esto Por si acaso Y dejo Esta madera Aquí El pico Tal Vale Me voy a llevar Algún arma Porque Como está El cuchillo El cuchillo Está en la mierda Ya El cuchillo Está fatal Me llevarme Esta Vale Hala Nos vamos Tenemos comida Y tenemos agua Tenemos Comida Es una forma De hablar La zanahoria Darnos Darnos No nos va a dar Mucho Lo suficiente Tampoco Vamos a ir A conchinchina Vamos a ir Aquí al lado Vale Vamos a la gasolinera Gente Vamos a motivarnos Porque tenemos que salir Adelante Ya saben Que fuera de cámaras Pues iré a recolectar Mineral Y piedra Aquí al lado Aquí al lado Mi casa Y madera También Si hay A ver Me da un poquito De miedo Pero bueno Venga No pasa nada Ola Es un 30 Si no 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 da No da Para si tenemos Que salir corriendo Madre mía Madre mía Que nos deparará Hoy Estoy no me deja Hacerlo más grande Qué pena Qué nos deparará A ver si tenemos algo No tenemos nada ¿Verdad? No Ninguna tarea completada Vale Entramos a la gasolinera No sé si Monkey D. Club Habrá entrado aquí Yo creo que no Yo creo que Había un suscriptor Me dijo que fuera Album que era alfa Pero después de ver Lo que le pasó No sé No sé Me voy a pensar un poquito Voy a Voy a hacer un poquito De nivel Y a A ir un poquito más tocho Porque Que si no Me van a matar Vale A mí ese ruido No me gusta Hay gente Buah Te salen verde Pero eso no quiere decir Que no sea peligroso Hola Buah Es que aquí hay Hay algo No hay nada Es que viene a ese tío Hay una moto Hola No hacen nada Qué extraño Es que no sé Dónde me estoy metiendo ¿Quieres una mochila Como esta? Ah Qué susto No sé Qué pide No No Si supiera que yo vine A matarle O sea Me estás diciendo Que he venido A gastar la gasolinera Para nada De verdad O sea Hay sobrevivientes Tío No me deja coger No me deja coger las cosas Qué hijos de puta Yo estoy decidida a entrar aquí Y he perdido 30 De mi vida Para esto No me deja entrar Algo pasa Gente Algo pasa Que hay Había aquí Algo Algo Pues no Amigo Se puede encontrar En algunos eventos Del mapa Se puede obtener En la temporada 3 Ah Solo se puede obtener Durante eventos festivos Amigo Has estado Ya en el bunker Ah Vale Se voy a recomendar A monkey Un cartel Estas cosas Monkey Yo creo que no las sabe Creo No sabe que hay cosas Que se puede encontrar Por aquí Ay Es que comerciante Me las dio No me deja pasar Que es de puta Aquí tampoco hay nada Vale Aquí hay como algo Me entra Vale Pues he venido para nada Me alegra saberlo Tampoco hay nada Interesante Bueno No pasa nada Tenemos que venir igualmente Porque ya sabemos Que aquí está como el mecánico Para si tenemos algún día Jeje 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 Es que arrimarse bien Porque Que encontramos carteles Por aquí Perdidos Que creo que algo No nos estamos guardando Pero algunos sitios están yendo Bueno nada gente Hemos perdido el tiempo Pero hemos ido a la gasolinera Hemos ido a la gasolinera Hemos cogido dos carteles Y ahí hemos conseguido algo Que Bueno pues ya está La gasolina es una mierda Solo sirve para arreglar la moto Seguramente O para conseguir una moto También A ver A 17 Venga vamos Si vamos a hacer Vamos a hacer esto Jugosito Si no tenemos para volver No pasa nada No buscamos la vida Vamos caminando Vamos caminando Y a llegar algún día Claro que sí 25 No tenemos para volver Ni de coña Si yo me costaba 30 ¿De allí? Imagínense de aquí Por menos 40 y pico Tenemos que pasar aquí Un buen rato Sí, sí ¿Qué tenemos detrás? ¿Qué tenemos detrás? Ah es un zombie Un mordedo rápido Hala Estamos por culo Otro detrás Otro por aquí Otro por aquí ¡Aplastador orondo! ¡No! ¡No, no, no! Gente siento tener que ir tan lento Pero como ustedes comprenderán No me voy a enfrentar Al aplastador orondo Porque no me da la gana Yo quiero encontrar el motín El motín, sí El botín, no sé por qué me da por decir motín últimamente El botín De botín Voy despacito No me lo quiero encontrar Hay un montón de ciervos por aquí ¿Se han dado cuenta? A ver Tiene que estar por aquí Por favor que no me sea compro player Que no tengo ni pistola ni nada Joder Aquel tío está ¿Dónde está el...? No, espérate Madera Ruy Mierda Aquel tío está ¿Dónde está el cargamento? El cargamento Mi juego lo que quieras Tío, me cago en la madre Que te parió Sí Eso como siempre Y nuestra Que la habilidad de hacer el tonto Pues No, no Es que hay más gente Hay más gente Hay más gente Joder Que batía Vamos a morir Lo saben, ¿verdad? Vamos a morir Jóvenes y guapos Mierda Ahí viene el aplastado de hondo Seguro Yo solo quiero encontrar Dónde está el Botín Joder con botín Es que ven Qué susto mandado Gilipollas Venga, corre Gostías Que viene el lor hondo este Del coño Corre Alar Se espanta en este Va a decir el tío ¿Por qué se espanta? Oh Vámonos 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 Escapamos Loco Gente Escapamos Loco Dios Cuando yo vi el mapa Rojo Yo dije Dios mío Dios mío Dios mío ¿Dónde nos hemos metido? Yo creo que habían dos Por lo menos Oh Total No vamos a tener para volver 24 Pero es que el comerciante No está un poco igual Gente Sinceramente A mí sí Sí, claro Un par de horas A ver ¿Cuánto nos pide? 31 31 Y tenemos 26 Todavía nos quedan 5 de energía Bueno, 4 ahora ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues no Ay, no lo sé Perdón si le doy dos, tía Que a la base de nadie Vamos a ir Porque después Seguro que nos matan Y aquí son 8 Pero que son 3 calaveras ¿No nos debe ir al búnker este Del coño su abuela? A ver, gente Es que miren Todo lo que tenemos Miren todo lo que hemos conseguido Parecerá poco Pero oye Es algo Demasiado bonito Para ser verdad A ver Vamos a ser rápido ¿Has hecho más tiempo? Ah, mira Coger todo Guay Qué bonito Tareas Vale, esto nada Y diario Vale, tenemos que mirar A ver qué Y de aquí Ah, mira Lo que pasa es que claro No vemos aquí para tampoco Bueno, no pasa nada A ver Porque Ah, yo pensé que habíamos completado algo No Tengo que conseguir esto Bueno, sabes que tenemos los zapatos ahí 27 Gente Gente Que si lo doy a caminar Son 25 minutos Esperamos Y no creo yo Que tengamos 25 minutos Ni de coña Así que bueno Vamos a hacer una cosa Me voy a arriesgar Vale Primero Primero de aquí Para la próxima vez Y aquí No podemos Porque nos falta esto Y nos falta esto Esto de aquí Creo que sí ¿Cree? Esto de aquí No Porque nos falta la chatarra Es que me gustaría hacerlo todo Pero claro Bueno De momento Me interesa hacer esto La caja Porque tenemos que acabar uno Que es lo de el Aquí está Creo que era La mesa De cantero O el banco No, el banco de armeros Que es lo que nos interesa Vale Pues gente Lo vamos a dejar aquí Sé que ha sido corto el vídeo Pero claro Es que ya ven Que hemos querido hacer muchas cosas Y nos da la energía O sea Estoy deseando tener una moto O un coche De verdad Pero bueno Hemos conseguido algo de material Hemos conseguido ir a la gasolinera Y que al final No nos entramos de nada Porque no hemos conseguido Nada interesante Y nos hemos enfrentado a No enfrentarnos a un gordo Y conseguir el botín O sea Increíble Vale Así que Nada Lo dicho Haré Lo de luteos De pues recolectar madera Y tal Detrás de cámara Y la próxima vez que nos veamos Pues seguramente iremos Al bunker alfa Sí 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 Vamos al bunker alfa Con dos narices Vale Y nada Espero que les haya gustado Que muchas gracias Por estar aquí cada día Que gracias a la gente Que viene nueva Que se suscribe A la gente que me sigue Por las redes sociales Y que le den un like enorme Y que sigan suscribiéndose Los nuevos Que me ven Para no perderse ningún vídeo Gracias 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 Chao